Hace ya unos buenos años que un sueño se hizo realidad Siguiendo el ejemplo de un hombre que alcanzó la santidad Viviendo en la fraternidad, en espíritu de minoridad Y con apostolicidad, sirviendo siempre a los demás Fray Guillermo, Bonilla Carvajal Humilde fundador de este pequeño hospital Que hoy por providencia es un santuario de humanidad Obras sociales del santo hermano dentro Siguiendo su obra, amando con amor el bueno Obras sociales del santo hermano dentro Una gran familia, sirviendo a los más pequeños Con espíritu franciscano al hermano Tampula en una mano Obras sociales, amando por amor a Dios Fray Guillermo, Bonilla Carvajal Humilde fundador de este pequeño hospital Que hoy por providencia es un santuario de humanidad Obras sociales del santo hermano dentro Obras sociales del santo hermano dentro Una gran familia, sirviendo a los más pequeños Con espíritu franciscano al hermano Obras sociales del santo hermano dentro Obras sociales del santo hermano dentro Obras sociales del santo hermano dentro Obras sociales del santo hermano dentro